Funcionarios de la CAS visitaron el pozo Tesoro 29, sitio en Campolizama, en donde se registró la emergencia el pasado sábado, cuando se generó la explosión. Esta unidad de reacción ambiental llegó hasta el sitio para verificar el estado de la zona. Nosotros como corporación lo que hicimos fue desplazarnos al lugar un equipo interdisciplinario con el fin de verificar las afectaciones ambientales que se pudieron generar producto de esta contingencia ambiental. Una vez estando en el lugar lo que hicimos fue realizar el recorrido por el perímetro toda vez que el acceso a la locación está restringido, ya que el pozo está siendo monitoreado hora a hora con el fin de verificar su comportamiento. Según el reporte que presentó la empresa Copetrol a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el área afectada aproximadamente fueron 50 metros cuadrados y es pertinente aclarar que en este caso nosotros como corporación lo que hacemos es identificar los posibles impactos ambientales producto de la contingencia, emitir un concepto técnico y emitir o remitirlo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a las que en este caso es la autoridad competente. Estando en dicha visita, la CAS logró determinar que no se generaron drásticas afectaciones de tipo ambiental. Durante el recorrido se encontró un cuerpo de agua más significativo, cercano a la locación, denominado Caño 6, el cual no presentó afectación alguna por la incidencia ocurrida en el Tesoro 29. Además, hasta el momento no se encontró, no se evidencia afectación a los recursos naturales en este momento, lo que es fauna y flora. Estos funcionarios de la CAS, tras su verificación, reportaron que la situación registrada con la emergencia no tiene relación alguna con la emergencia del ISAMA 158 registrada en el año 2018.